¿Está? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No pensé que tenías en ti, pero... No pensé que tenías en ti. No pensé que tenías en ti. No pensé que tenías en ti. Decision time. No pensé en ti. 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 Gracias. 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 Do it before it's too late. Kill him. Do it before it's too late. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Leo? Eso es correcto, pero no tenemos tiempo para reminiscar. Descubrimos fue solo el principio, Dani. El proyecto no puede dejar que nos vivan. Pueden comprar una armada privada si quieren, y ellos van. ¿Por qué me dejé esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete! ¡A laienen! ¡A la finalidad! ¡A los знаем! ¡Es muy importante! ¡Oes un desastre! Quiero mi pasión de vuelta, esto es todo lo que tengo que seguir. El pasión no importa, déjame ir. Voy a encontrar un camino. ¿Quién está ahí? ¡Oh, mierda! Te dije que no deberíamos estar aquí, ¿estás tratando de nos matar? Bueno, es demasiado tarde para regresar ahora. Vamos a ir. XF-2 Dime de acuerdo, tranquilo, 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 tranquilo. Ludos, bros, chingidos. Los chingidos, quieren la muerte. Los chingidos de luzes criados. Los chingidos, saben que que hemos acabado. Si, alguien que está en el chino de éxito en un traje. Tengo un malas sentencias sobre esto. Bueno, tenemos que encontrar un camino dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!